¿Qué haces, mi amor? ¿Qué haces? Ay, mi amor, ¿qué me vas a hacer esperar hasta la noche de boda? ¿Me estás haciendo una broma después de todo lo que pasó? ¿Me decís esto? Ay, perdóname, es que no sé, te juro que no encuentro las palabras para decirte lo mal que me siento. Es que no hay palabras para eso. Lo que hiciste me hizo mucho mal, de verdad, digo, desconfíaste de mí, del amor que yo tengo por vos. Ay, mi amor, pero bueno, tampoco fue tan grave, me tenés que entender. No sé, también tu hermana hizo una acusación bastante fuerte, ¿no? Yo no puedo creer que vos de verdad sospeches que soy capaz de internar a una persona. Digo, vos me conocés, sabés como la dedicación que tengo con mis pacientes, lo sabés, lo ves todo el tiempo. Sí, sí, tenés razón, perdóname. No se trata de quien tiene razón, se trata de tu desconfianza. Pienso, pienso, no sé si tiene sentido que nos casemos. Bueno, es que me dejés llevar por un impulso. También ponete en mi lugar, vi el video, no sé. Mi hermana tiene una patología muy grave, Ana. Miente compulsivamente. Tiene cambios de humor repentinos. Sí, pero no sé cómo fue que apareció acá en la estancia. Digo, tu familia no sabe lo que tiene, está haciendo un tratamiento o algo. Sí, claro que sí, Ana. Estuvo deambulando, no sé cuánto tiempo hasta que la encontraron. Además, mi hermana conmigo siempre tuvo una animosidad especial, no creo que de toda la vida. Ella quiere verme destruido. Bueno, espero que puedas perdonarme, la verdad. Ahora no, es tarde ahora. Y además mañana tengo que levantarme temprano porque tengo algunos pacientes ahí, en los sauces. Quiero dormir. Gracias. Gracias. Gracias.